Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando acerca del último queer de Deku ya que si actualmente nos encontramos en la recta final del manga de Boku no Hero y uno de los más grandes misterios que quedan por revelar en este manga es exactamente el queer del segundo portador y cómo es que Deku utilizará este pero muy bien ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con el análisis primero que nada vamos a comenzar recapitulando aquellos quirks que Deku posee actualmente no voy a indagar mucho en esto y dar explicación de cómo es que funcionan ya que técnicamente deberían de saberlo pero muy bien los quirks que actualmente Deku tiene son el one for all, fagin, sensación de peligro, látigo negro, pantalla de humo y flotar como se habrán dado cuenta actualmente los quirks de Deku se complementan bastante bien ya que estos mismos lo dotan de una gran potencia además de que también le permiten tener un combate cercano y también ataques a distancia además de tener una excelente evasión y movilidad por lo que realmente ya no parece tan necesario un poder más y una posibilidad de cuál sería este queer podría ser la regeneración o alguna capacidad curativa pero honestamente a mi parecer creo que esto es muy poco probable debido a que actualmente Shigaraki ha sido nerfeado además de que también los pilotos dieron un análisis de las debilidades que tiene es por eso que la situación en la que Deku lo derrote ahora ya no es tan improbable siendo esta precisamente la razón por la que no creo que necesitará una habilidad regenerativa o curativa actualmente parece ser que tomarán más importancia el all for one original además del ejército de villanos que se está reuniendo ya que una cosa muy importante es que actualmente el número de héroes claramente es superado por el número de villanos que se encuentran libres y ahora sí después de esto vamos a comenzar con el análisis acerca del segundo portador y cuál podría ser su queer primero que nada sabemos que él fue elegido por el primer portador esto nos querría decir que tiene una relación bastante cercana además esto también podría decirnos que él fue partícipe del origen del one for all por otra parte uno de los datos más importantes es que él formaba parte de la resistencia contra all for one esto también podría estarnos diciendo que probablemente el segundo portador era de cierta forma contrario a all for one ya sea en sus ideales y también en su queer por otra parte también sabemos que al mostrarnos su diseño pudimos observar que él poseía un dispositivo de lanzamiento y justo esto podría revelarnos tal vez un poco acerca de su queer siendo probable que su queer sea alguna especie de proyectil aunque eso sí no es del todo seguro que este dispositivo esté relacionado con el queer ya que sabemos que en algunas ocasiones los dispositivos que utilizan los héroes o incluso los que están utilizando algunos de los ciudadanos actualmente solo ayudan a que tengan una mejor fuente de ataque al no tener un queer tan ofensivo uno de los ejemplos más claros que tenemos acerca de esto se trata específicamente de las vendas que utiliza a izawa para el combate ya que su queer no le permite atacar realmente dejando en claro esto otro de los puntos más importantes que también podríamos tomarlo en cuenta es el parecido que él posee con bakugo es verdad que a lo largo de la historia se ha visto varios personajes que tienen un parecido físico aunque realmente no están relacionados de forma sanguínea pero aún con esto realmente no podríamos descartar del todo que haya alguna especie de relación entre el segundo portador y bakugo pero ahora sí por último sabemos que se nos reveló que el queer del segundo portador no es la gran cosa y se vuelve más fuerte en conjunto a los demás quirks esto dicho por el propio sexto portador por lo que sin ninguna duda deberíamos de tomarlo muy en cuenta un punto aclarar en esto es que también bakugo nos había mencionado que los quirks de deku realmente no son muy poderosos pero no podemos tomar la opinión de bakugo en este punto para analizar el queer del segundo portador ya que cuando bakugo mencionó esto la lista que él vio no poseía la información del segundo y tercer portador es por esa misma razón que actualmente la opinión que tomaremos en cuenta es la del sexto portador ya que él menciona esto sabiendo cuáles son los quirks de todos pero muy bien ahora sí que ya tenemos todo esto en claro vamos a pasar con el análisis y la teoría de cuál sería el queer del segundo portador antes de comenzar cabe aclarar que esta es mi opinión personal y mi teoría por lo que pueden dejar en los comentarios qué les parece y qué otras opciones tienen ustedes pero muy bien el queer del cual estoy hablando llevaría el nombre de compartir o algo similar básicamente este queer consistiría en que el portador es capaz de compartir su poder con aquellos en los que realmente confía pero muy bien las razones por las cuales pienso que esto podría ser probable es porque en primera instancia este queer podría considerarse bastante débil ya que en un principio realmente no sería muy útil ya que en el combate tal vez podrías dar cierto poder a tus compañeros pero no sería algo realmente resaltante claramente si posees la fuerza de un humano normal por otro lado como mencioné anteriormente también podríamos decir que probablemente el queer del segundo portador podría ser una contraposición directa al queer de all for one es decir mientras uno roba el otro comparte además la unión entre yo ishii y el segundo portador también sería muy importante siendo así un paralelismo directo con de ku y bakugo por lo que es muy posible que juntos dieran el origen al nombre del one for all haciendo la referencia a los tres mosqueteros ya que esto tendría aún más sentido porque literalmente sería uno para todos pero ahora sí comenzando con otro dato muy importante hablemos de lo que sucedió en la segunda película ya que se mencionó que el final que se vio en esta fue un final descartado por horikoshi por lo que sin lugar a dudas la escena de bakugo y deku peleando juntos contra el villano final está en su mente aunque tal vez no le agrada tanto el hecho de que deku deje de ser el portador del one for all es por esa misma razón que el queer de compartir sería la solución ya que estaría compartiendo su poder con los demás pero por un tiempo limitado y realmente él seguiría siendo el portador del one for all otro punto muy importante es hablando de bakugo ya que como sabemos él actualmente ha perdido de cierta forma algo de protagonismo al no tener un rival directo en la guerra o al menos en que no podamos pensar en un rival para él porque por otra parte tenemos a otros personajes que sí lo poseen tal como shoto el cual tiene una rivalidad con davi o uralaka quien posiblemente podría pelear contra toga e incluso kirishima quien probablemente se pueda enfrentar a gigantomachia pero al contrario de todos ellos como ya dije bakugo realmente no tiene un rival directo es por esa misma razón que posiblemente él pueda entrar en la pelea que deku va a tener contra shigaraki siendo de esta manera que ambos peleen juntos además otra cosa muy importante entre estos dos es el nivel de poder ya que se ve bastante complicado que bakugo por sí solo pueda realmente equiparar a deku por lo que una forma muy clara de solucionarlos sería que deku pueda compartir su poder ya que también algo muy importante es lo que sucedió en el arco del deku seinen en el cual se hizo énfasis en la reconciliación de estos dos porque si el arco del deku seinen nos dejó muy en claro que deku no tiene por qué hacerlo solo por lo que esto apuntaría a una batalla en equipo siendo aquí mismo en donde incluso se cambia la frase de la historia ya que sabemos que deku al comenzar mencionó que esta es la historia de cómo se convertiría en el héroe número uno pero en cambio ahora la frase es esta es la historia de cómo nos convertiremos en los más grandes héroes por lo que sin duda alguna toda la clase debería de recibir gran importancia en esta última batalla pero muy bien ahora sí vamos a hablar sobre la aplicación en combate que este quirk tendría y primero que todo deku podría compartir tanto la fuerza del one for all como sus otros dones o al menos esa es la idea que tendría ya que algo muy importante es que deku actualmente aún no domina el 100% del one for all y sería raro que lo controle totalmente en tan poco tiempo es por eso que compartirlo sería la opción más adecuada es por eso mismo que esta semana restante que les queda para entrenar podría usarse para que aquellos que reciban el poder se acostumbren a él de igual forma las opciones más claras para tener el one for all serían bakugo all might o incluso todoroki por lo que sin duda alguna esto sería un momento realmente épico pero otros miembros de la clase a también podrían recibir otros quirks es por eso que solo me quedan decirles que solo se imaginen a ida con fadjin exactamente sería una locura es por esa razón que pienso que probablemente los seis quirks restantes podrían ser compartidos entre seis de sus amigos pero muy bien déjenme ustedes en los comentarios quienes piensan que serían y qué quirks tendrían pero muy bien ahora sí con esto hemos terminado el vídeo espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de compartir el vídeo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a omar contreras emmanuel castro david zapatalara lesta dalmora panacota luís macosta fanny morales benjamin ricardo edifon soloredo vladimir ordóñez paulex 29 alex gamer adrián risco vilches roots b roberto pedreo j daniel alvarado castillo soules y bárbara ninao y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye